Este año 2022 pinta para bien. Recientemente se dio a conocer que la primera actriz Silvia Pinal ya salió del hospital. Ella fue internada desde el pasado 22 de diciembre al dar positivo a la enfermedad mundial. Estando adentro del nosocomio, ella presentó contratiempos en las veas urinarias. Sin embargo, ahora Silvia ya regresó a su casa. A través de una pequeña entrevista, su primogénita Silvia Pascal dijo lo siguiente. Ella ya salió, ya debe de estar llegando a su casa. Lo que pasa es que se decidió que en lugar de pasarla a otro cuarto de terapia normal, era mejor llevarla a su casa con todos los cuidados. Televisa Espectáculos dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter que la primera actriz fue trasladada a su casa en una ambulancia, acompañada de su familia. A la primera actriz le dieron toda la asistencia médica necesaria, por si algo llega a complicarse. Silvia Pascal también dio a conocer que su mamá permanecerá completa y totalmente sola, alejada de todo el mundo. Ella únicamente tendrá algunas visitas en el día y otras en la noche. Esta medida la tomó el doctor, que está a cargo de Silvia Pinal. Lo que no quieren es que con la entrada y salida de tanta gente, algo pueda entrar en el cuerpo de la primera actriz. Sobre esto, Silvia Pascal mencionó, solo podemos visitarla una vez en la mañana y una vez en la tarde, una sola persona. No te puedes acercar para nada a ella, tiene que tenerla a sana distancia y también casi casi te tienes que disfrazar de astronauta. La también actriz mencionó que no se le pueden acercar a Silvia Pinal aún, porque ella aún no da negativo a la enfermedad mundial. Aún así su evolución ha sido tan favorable, que ya está continuando sus tratamientos a gusto en su casita. Ante estas medidas, la familia Pinal tomó la decisión de hacer videollamadas con Silvia Pinal. Esto para que todos se encuentren bien. Y ni ella esté mal, ni su familia tampoco. Sobre esto, Silvia Pascal señaló, estaré en contacto con ella vía Zoom. Y está mejor porque puedo platicar con ella y me puede ver en la pantalla, en lugar de estar ahí todos disfrazados. El pasado 23 de diciembre, Silvia Pascal y Alejandra Guzmán dieron a conocer la noticia de que su madre tuvo que ser llevada al hospital de emergencia. La primera actriz había presentado hipotensión y arritma cardíaca. Al llegar al hospital y ser ingresada, se le realizó la prueba con la que se le diagnosticó positiva la enfermedad mundial. La familia confirmó que la primera actriz ya tenía el esquema completo de la aplicación del medicamento en contra de esta enfermedad. Sin embargo, la tercera dosis no la había podido recibir porque todavía no era su turno. De esa forma, Silvia Pinal tuvo que ser trasladada a la zona, en el hospital específica para estos pacientes. Desde ese momento, su salud tuvo un muy buen progreso. Y a pesar de que ella iba muy bien, los médicos sugirieron mantenerla internada. Además de estar bajo el tratamiento de la enfermedad mundial, también se le fue diagnosticado un contratiempo en las vías urinarias. Debido a esto, la diva tuvo que pasar Nochebuena y Navidad sola en el hospital. Sus familiares, por su parte, tuvieron una pequeña reunión pero por separado. Silvia Pásquez estuvo con su hija Stephanie Salas. Además, tuvieron la excelente compañía de su nieta Michelle Salas. Ella llegó a México con toda la esperanza de ver a su bisabuela Silvia Pinal. Tristemente, esto no pudo ser posible. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.